Se vengo mi vuelo Se vengo mi vuelo You never, never tell me that you know my life How to tell me the way, forever I say I love you all the way, this is the end of my life Se vengo mi vuelo Se vengo mi vuelo Se vengo mi vuelo Chile ke papa, you know mi vuelo I love you all, my love You are watching all the days in my life Se vengo mi vuelo 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 You know me 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 vuelo Se vengo mi vuelo Se vengo mi vuelo Se vengo mi vuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!